¡Suscríbete al canal! Prendieron a Rouga que se quedó esperando en la espalda el partido. Dos cuerpos fueron por la pelota, terminó desplazando legítimamente para el árbitro Randy Torrealba, Juan García Andrés Rouga. Lo sobró en velocidad, lo sobró en cuerpo y la definición al segundo palo, formidable para el quinto tanto de Juan Antonio García. Entre los líderes goleadores de este certamen, el delantero de Estudiantes de Caracas. 14 a la espalda para él, la pelota temblada, el primer palo le cabecearon, mira el remate al marco. ¡No me digas que me quiere! ¡Golazo! ¡Gol! Estudiantes de Caracas, Estudiantes de Caracas, 2 a 0. Problemas severos para defender Estudiantes de Mérida, muy estático. Cosa que han aprovechado Estudiantes de Caracas no solamente para llevar peligro, sino para definir por partida doble. Primero Juan García en jugada, ahora este remate que le quedaba de rebote ha hecho Mendoza. La derecha, atención, va la pelota en el área. ¡Ah, sí, sí, sí! ¡No me digas que me quieres! ¡Gol! De Estudiantes de Caracas, otra vez Mérida y García. El centro para que apareciera el goleador y el 2 a 0. Y otra vez al minuto 4. Este segundo tiempo, ya es goleada Estudiantes de Caracas, 3. Estudiantes de Mérida, 0. Sin mayor oposición, la diagonal de Nelson Pérez, perfecta, dejando atrás sus marcadores para definir en el medio y solo. Está vacío, está buena para Paz, la va a puntear, si no me digas que me quieres. ¡Gol! Estudiantes de Mérida. El de la honra y el de la reacción. Estudiantes de Mérida, que se ha visto mejor en estos minutos. Del segundo tiempo, la buena presencia de Edson Mérida en la habilitación. Para su compañero Gustavo Páez, se cambian los papeles, el que habilita el delantero. Gustavo Páez, pique habilitado, Pincho está en el área y pegó. ¡No te digas que me quieres! ¡Gol! ¡Estudiantes! Y ahora sí, llegó el día de ganar para Estudiantes de Caracas y fue ante Estudiantes de Mérida. ¡El partido termina! ¡Tres a gol!